hola bienvenidos a un nuevo vídeo un gran saludo familia y vamos a checar las ofertas que tenemos en la aplicación de walmart si aún no las descargado tienes que hacerlo porque aquí puedes mirar muchas ofertas vamos a entrar a la azul que es walmart seleccionando tu tienda más cercana y ahorita walmart nos tiene esta promoción que es el wik 500 y es válido del 12 al 17 de julio ese va a ser tu código de cupón wik 500 ok tu compra mínima debe ser de 2500 pesos y nos dice aquí que solamente es en artículos seleccionados así que vas a presionar esa imagen y te va a enviar a cuáles son esos artículos seleccionados muy bien aquí podemos ver por ejemplo una tv samsung de 40 pulgadas en 5 mil 956 pesos ya si le pones el cupón te quedaría en 5 mil 556 pesos vamos a ir bajando para observar qué más hay está el xbox también una banca multifuncional un armario otra televisión de 70 pulgadas está el nintendo switch llantas más televisiones de 32 y 55 pulgadas tú tendrás que entrar a tu aplicación y seleccionar la tienda que te queda más cerca ya que ahí podrás observar cuáles son los artículos seleccionados que tiene esa tienda recuerda que puede variar de una tienda a otra esto por el inventario que hay en cada tienda muy bien mira como por ejemplo tenemos rebajas como este trampolín en dos mil setecientos ochenta y cinco pesos ya con rebaja porque en realidad cuesta tres mil 900 pesos pero aún con tu descuento de 500 pesos por el wik 500 te quedará solamente en dos mil doscientos ochenta y cinco pesos aquí tenemos más llantas aceite lavadoras carpas más televisiones llantas televisión un estante toallitas azules estufa mira esta estufa es de la marca mave y está rebajada de nueve mil trescientos está solo siete mil cuatrocientos cuarenta y uno y ya con el descuento de los 500 pesos pues te quedarían seis mil novecientos muy buena oferta asador televisión freidora televisión lavadora mira esta también está en oferta más los 500 pesos pues ya te quedarían nueve mil setecientos qué más tenemos por aquí o esta bicicleta mira esta bicicleta si te fijas está rebajada de cuatro mil seiscientos cincuenta cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos está rebajada a dos mil ciento cuarenta y uno pero qué va a pasar aquí con tu cupón de los 500 pesos si te lo va a aplicar por qué porque en realidad el sistema va a elegir la cantidad que tú estás comprando que son los cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro no te dice o no identifica como que ya tiene descuento o simplemente así es porque te está agarrando este pero en realidad pues la bicicleta te va a quedar en mil seiscientos pesos mil seiscientos cuarenta y uno te estaría quedando esta bicicleta y está muy bonita de hecho la puedes ir a ver directamente en tienda y así te convence pues ahí mismo haces el el pedido lo único que sí si tienen horario para ese mismo día pues te la podrías llevar ese mismo día si no hay horario para ese día pues tendrás que pasar en el horario que elegiste es al momento de comprarla pero ya en ese momento pues te cercioras de que sí hay en tienda y de que sí te agradó aquí está otra estufa cubracientos para el auto llantas caminadora eléctrica aquí está una secadora otros aparatos para hacer ejercicio el celular el Samsung Galaxy A32 también está rebajado y ya con el descuento pues te cae en cinco mil pesos consola de Nintendo Switch otro teléfono televisión los controles estos controles están súper bien porque mira te quedan en mil doscientos pesos pero ya con el cupón pues te van a caer en mil pesos espacios para el Playstation 4 y también está para el Playstation 5 también hay fíjate este control para Xbox que está en .03 este hay que estarlo cazando para ver cuándo va a bajar a .01 o igual ya puedes pasar a la tienda y escanearlo a ver si ya bajo mira esta caminadora también tres mil doscientos cincuenta y uno y pues prácticamente te va a quedar en dos mil setecientos cincuenta otro celular o este es el otro control inalámbrico que te digo está a muy buen precio la verdad porque te quedarían mil pesos mil pesos si compras dos mil pesos cada uno está muy bien uno negro y uno aquí los tenía seleccionados ya mira que lo que cuesta porque ya están rebajados por eso tendrías que pagar tres mil pesos pero como ya está rebajado únicamente pagarías dos mil doscientos ochenta y ocho pesos pero le metes el cupón de los quinientos pesos y te va a quedar prácticamente en dos mil ochenta y ocho pesos por dos controles está súper bien me agrada pero no tengo el Playstation 5 recuerda que primero tienes que seleccionar tu tienda para que así puedas observar las ofertas que tienen tu sucursal miren aquí dos llantas por ejemplo agarro dos llantas voy a eliminar este voy a eliminar este agarro dos llantas y me va a decir que son tres mil doscientos setenta y seis pesos pero si le meto el cupón me quedarían le pongo así voy a agregar método de pago le pones que contra entrega le pones efectivo ok y le pones aquí está dos mil setecientos setenta y seis pesos por dos llantas de la marca Gugger RIM 15 ok pero aquí tú tendrías que pues checar bien tus llantas qué tipo de llantas es la que utilizas pero como este pues te doy un ejemplo ¿no? de lo que puedes estar comprando de lo que te sirve a ti de lo que te es útil la laptop un smartphone marca Hinesense las pesas mira también están estos este videojuego del Call of Duty Call of Duty y del Battlefield Infinity Warfare del Xbox son dos piezas dos y está solamente doscientos noventa y tres pesos punto cero tres también se lo puede checar en tus sucursales igual y ya bajo un poquito más o estemos pendientes para que baje al punto cero dos o al punto cero uno y así aquí también te puedes meter por ejemplo seleccionar tu tienda y ya vas buscando y te encuentras muchos así de punto cero tres que claro no te vas a encontrar igual que en la tienda porque aquí no están todos los productos que hay en la tienda por lo tanto pues no te vas a encontrar la misma las mismas promociones o las mismas liquidaciones que nos encontramos al ir directamente en tienda y no te desesperes cuando andes en tienda porque mínimo así mínimo para que encuentres algo tienes que dedicarle una hora andar entre todos los pasillos estar buscando porque ya sabes no todo está a simple vista tienes que buscarle y andarle moviendo ahí a todo ir a checar precios como yo les comenté como yo les he comentado anteriormente pues a veces lleno hasta tres, cuatro carritos para ir este para ir a checar los precios y regreso y dejo las cosas y otra vez así me la paso para poder estar checando ¿qué es esto? Smartphone oh es un teléfono y unos audífonos Gameplay nunca he escuchado esa marca Gameplay 64 GB desbloqueado para cualquier compañía que más hay 48 horas de suero favoritos a precios bajos a ver vamos a los sueros tratamiento 2.300 estos otros artículos están en Walmart en línea deberás aprender a diferenciar entre Walmart Super que es el azul y Walmart Online que es el que te llega directamente a tu casa también lo puedes pedir para recoger en alguna tienda pero este es Walmart en línea también tiene muy buenas ofertas precios bajos ahorita en diferente mercancía mira como por ejemplo esta banca ya está en mil pesos esta yo me acuerdo que la compré hace como tres meses la compré en mil cuatrocientos creo si no me equivoco es prácticamente igual que esta nada es que aquella la que yo tengo trae para que ejercites también el brazo y esta otra de 699 mira aquí ya te estoy mostrando lo que es el cupón del WIC500 para que veas que si lo aplica en cualquier producto de los seleccionados recuerda que tienes que darle click a la imagen para que ahí te mande a los artículos que están participando para ese cupón muchas gracias por ver el video te deseo un lindo día un fuerte abrazo familia y que aprovechen estas buenas ofertas que nos está ofreciendo ahorita la compañía de Walmart hasta un próximo video adiós